Vale, pues por si queréis podemos arrancar por mi parte yo soy listo ya Vale, genial en primer lugar agradecer a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz por haberme invitado por haber confiado en mí para llevar a cabo ese taller así como también me ofrecieron el taller de ayer y participar en la mesa de debate, pues también participar en este taller de digamos herramientas para dar un poquito de luz a nivel de cómo describir los puestos de trabajo y poder ayudar a las empresas con las que colaboráis en vuestro día a día y también luego también pues para la píldora informativa que vamos a llevar a cabo en referencia a la última ley de empleo y a la reciente ley ley trans y cómo afecta a la hora de buscar empleo al colectivo agradecer también y de forma presencial a la persona digamos a Cristóbal que ha sido el que con el que ha interactuado digamos previamente al al taller y es el que digamos personalmente me ha ofrecido pues participar en estas en estas jornadas entonces agradecértelo también personalmente y bueno y arrancamos me presento no sé por qué veo caras conocidas y nombres conocidos pero bueno me presento igualmente pues si alguien no me conoce soy Kike Arosa y soy responsable de operaciones del grupo Arestora consultora es una consultora de recursos humanos que está ubicada en Galicia y tenemos diferentes delegaciones repartidas a nivel nacional por toda España yo concretamente estoy ubicado en la delegación de Bilbao y me encargo pues de lo que es la zona la zona norte digamos excluyendo excluyendo Galicia entonces si os parece bien pues arranco directamente y os explico un poquito de lo que vamos a ver en el taller voy a empezar a compartir pantalla vale vale si me podés se está viendo ¿no? vale genial vale pues esto digamos es el título de la del taller vale herramientas para definir perfiles profesionales y lo vamos a enfocar desde desde una versión del análisis de descripción y valoración de puestos de trabajo pero no tanto en el sentido de que salgáis de aquí como unas personas expertas a la hora de realizar un análisis y descripción de puestos de trabajo sino más que lo conozcáis en líneas generales vamos a ver digamos un análisis muy básico muy sencillo pero que tengáis ese concepto general para poder trasladar y transmitir a las empresas con las que con las que os relacionáis para que sepáis de lo que estamos hablando y que le podéis transmitir la utilidad y las ventajas que tiene tener un análisis de puesto y tener bien descritos los puestos de trabajo en su empresa pues para identificar el puesto de trabajo para evaluaciones de desempeño para selección para selección de personal todo toda la parte positiva y la importancia que tiene tener tener hecho una descripción ya no digo el análisis pero tener hecha una descripción del puesto de trabajo vale de inicio os voy a poner un vídeo y luego lo comentamos un poquito por el por el chat si veis si veis que no se escucha el vídeo avisadme pero bueno yo creo que en principio debería escucharse os lo pongo vale soy muy bajito y te diría que saque una carta bien voy a esta carta Sara podría haber descortido cualquier carta ya te dice que nos enseñe la carta y haré y vale perdón que veo que me estoy diciendo que se escucha súper bajito ¿verdad? vale yo lo tengo al 100% bien si quito mi audio se escucha igualmente bajito y que mira en la barra de proceso del vídeo creo que hay un icono de volumen, mira a ver si es ahí cuando te activa el play ahí a la derecha ¿qué tal ahora? un poquito mejor vale, es inaudible no sé si es esa palabra, también lo digo pero o o se puede escuchar poniendo muchísima atención se puede escuchar vamos a intentarlo es que yo tengo el volumen al máximo del ordenador bueno, de todos modos aunque no entendáis todo lo que dice no os vais a perder digamos el objetivo del vídeo lo pongo, ¿vale? otra vez hola, soy Luis y así vamos a presentar el segundo circuito de la carta que había dejado con esta barata de la parte de atrás y de calor el punto es el último voy a extender las cartas y el centro de Sara y pedirle que saque la carta voy a coger esta carta Sara podría haber escogido cualquier carta de la hora pero dició la que está encima de la mesa ya te dice que nos enseña la carta que ha elegido pues, la carta que le decimos es el 3 de reuniones 3 de reuniones una lección perfecta meto la carta de nuevo en la barata haciendo la barata boca arriba sobre la mesa y con un clic vemos la carta que limpió que tiene la parte de atrás de la parte de la parte es normal pero lo que es sorprendente es que las demás cartas tienen la parte de la siguiente y este es el asombroso criterio más que hay que explicar Gracias. Hola, soy Risa, ella es Sara, y vamos a realizar el asombroso truco de la carta que cambia de color, con esta baraza con un par de atas de color. El truco es muy sencillo, voy a extender las cartas al frente de Sara, y pedirle que saque una carta. ¿Qué? Voy a coger esta carta. Sara podría haber escogido cualquier carta de la carta, que es la que está aquí con la empresa. Voy a pedirle que nos enseñe la carta que ha elegido. De acuerdo, la carta que elegí es el tres de romántos. Tres de romántos, una lección del técnico. Lezo la carta de nuevo en la baraza. Tengo la baraza de arriba sobre la mesa, y con un clic. Vemos la carta que no se sabe, que tiene la parte de atrás de la parte de atrás, y la parte de atrás de la parte de atrás. Pero lo que es su entender, es que las demás cartas tienen la parte de atrás. Y este es el asombroso truco de las cartas que cambia de color. Vale. ¿Me podéis comentar un poquito por el chat? ¿Quién se había dado cuenta de los cambios? Al final tampoco era tan importante el audio, ¿vale? Me imagino que habéis pillado un poquito el concepto del vídeo. Entonces, si me queréis comentaros un poquito por el chat, para ir leyendos. ¿Quién se dio cuenta de que existían todos esos cambios? ¿Quién no? ¿Quién no? Que me contéis un poquito. Vale, me dé cuenta. Vale. 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 Mira, lo que dice Marta Abad, me pasa a mí. Que yo este vídeo lo he visto varias veces y también depende de donde pongas el foco, pues a veces te das cuenta de más y otras veces te das cuenta de menos. Entonces, el objetivo de este vídeo, pues básicamente es que a la hora de hacer un análisis de puestos de trabajo, una descripción de puestos de trabajo, lo que tenemos que transmitirle a las empresas es que tienen que estar atentos y con los ojos abiertos y con una visión, digamos, periférica. Tenemos que partir, digamos, del inicio, centrarnos en el puesto de trabajo y poco a poco ir abriendo y tener una visión periférica de todo lo que está sucediendo. Por eso es fundamental y importante hacer primero un análisis de trabajo, tener focalizado y diseñado ese puesto, porque ya lo tenemos ahí anclado, para que luego también nos permita poder atender y tener visión del resto de posiciones y el resto de situaciones que se dan en la empresa. Vale, creo que hay una parte final del vídeo que le he parado. No, no sale en este vídeo, pero os lo cuento. ¿Has visto el gorila? ¿Quién ha visto el gorila? Vale. Vale, 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 vale. Porque sí, también es muy frecuente en este vídeo que al final del vídeo, claro, nos dan la resolución de cómo van quitando, cambiándose la ropa, cómo van quitando el panel de detrás y demás. Entonces nos estamos enfocando ahí, pero no nos damos cuenta que a la izquierda hay un gorila ahí sentado, pues, sin más. Entonces, depende del vídeo que sea, al final te señala el gorila que estaba también en el ejercicio. Vale, ¿qué es un análisis de puestos de trabajo? ¿Qué es una descripción de puestos de trabajo? Vale, aquí os he sacado dos definiciones de este autor, de Gael, pero bueno, las leemos, ¿vale? El proceso por el análisis de puestos de trabajo sería un proceso por el que un puesto es descompuesto en sus partes, componentes, y este es a su vez objeto de estudio para descifrar la naturaleza del trabajo. Es decir, desgranar las tareas y funciones que hay en un puesto de trabajo y luego con eso hacemos un análisis, hacemos una aplicación en nuestro entorno laboral. Y la descripción de puestos de trabajo, pues, no es más que esta observación que hago previa, pues, ponerla sobre papel, ponerla en forma digital, como queramos, pero bueno, bajarla a papel, como suele decir yo. Es decir, hemos observado, vemos todo lo que significa este puesto de trabajo, todas las tareas y todas las funciones que tiene este puesto de trabajo y lo bajamos a papel, lo dejamos por escrito, lo dejamos registrado para que cada vez que se incorpore una persona nueva, cada vez que hay un cambio de gerencia, pues, sepamos cuáles son las tareas y las funciones de ese puesto de trabajo. Y, evidentemente, los puestos de trabajo tienen que ser flexibles y se van cambiando cosas, se van implementando cosas nuevas, se van quitando otras cosas, pero siempre partimos de una base que ya la tenemos ahí registrada. Entonces, digamos, el análisis de puesto de trabajo es, digamos, el proceso completo en el cual hago la observación, hago la descripción, luego hago un análisis, un diagnóstico y luego seguramente de aquí nos saldrán planes de acción para aplicar sobre este puesto de trabajo en concreto. Y la descripción es más el hecho en sí de describir y de desgranar punto por punto qué es lo que se hace en este puesto de trabajo. En la parte final de este taller vamos a hacer un ejemplo práctico muy sencillo de un análisis de puesto de trabajo para que lo podamos ir haciendo entre todas y todos y me vais poniendo así cosillas por el chat para que lo vayamos cumplimentando. Y luego le enviaré a Cristóbal, pues, digamos, la descripción hecha y luego otro modelo también de descripción un poquito más compleja, digamos. Vale, cuál es, no sé si decir la finalidad o qué sacamos de una descripción de puestos de trabajo, qué preguntas nos tenemos que hacer, digamos, genéricas. Pues, ¿qué hace un trabajo de una trabajadora en su puesto de trabajo? Ayer en el taller de motivación, creo que lo comentabas tú, Cristóbal, que en algunas situaciones pasaba con algunas empresas que a la hora de publicar una oferta de empleo, hablabas con la persona que iba a llevar el proceso desde la empresa y le preguntabas, bueno, ¿cuáles son las tareas o cuál es el perfil que necesitas para este puesto de trabajo? Y no recuerdo exactamente la expresión que decías, Cristóbal, pero era como... Que sea espabilado. Exactamente, que sea espabilado. Y ahí se quedaba la descripción del puesto. Es decir, que sea espabilado. Quiero una persona que sea rápida, que me saque el trabajo, que también se suele decir. Pero, ¿qué hace esa persona? Y es muy común encontrarte situaciones de responsables de empresa que no saben cuáles, saben que esa persona les quita el trabajo y les saca el trabajo adelante pero no saben realmente lo que pasa. En puestos administrativos es muy común. Esta persona es la persona administrativa pero es la que saca la contabilidad, la facturación pero realmente solo se acuerdan cuando de repente hay una incidencia, hay un problema. Oye, esto no ha salido. Entonces van ahí. Vale. ¿Por qué no lo has hecho? Esto porque está sin hacer. Pero hasta ese momento yo creo que en muchos casos ni tenía la consciencia de que existía esa tarea o esa función en ese puesto de trabajo. Entonces definir bien qué hace esa persona, cómo lo hace, por qué lo hace, para qué, a dónde llega, lo que hace, a quién le reporta y qué consecuencias finales tiene lo que hace esa persona. No consecuencias negativas cuando no lo hago. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de que yo esté haciendo el trabajo que estoy realizando? Bueno, tenemos diferentes métodos a la hora de realizar una descripción de puestos de trabajo. Bueno, todo esto que os estoy contando, quiero que no perdáis nunca el foco y que es de que tengáis herramientas para trasladar a una empresa la importancia y la utilidad que tiene realizar una descripción de puestos de trabajo. Entonces digamos, esa es la visión con la que me gustaría que os pusierais ahí, que esa fuera la visión que tuvierais a la hora de escuchar este taller. Entonces los diferentes métodos que podemos tener son estos. Por un lado, la observación directa, que sería, por ejemplo, que el responsable de la empresa estuviera observando una forma, como el propio nombre indica, una forma directa, observa cómo esa persona está desempeñando su trabajo y va tomando anotaciones. Entonces, ¿es efectivo? Puede ser efectivo este método, pero dependiendo qué puestos puede ser un poco violento. Imaginaros que estáis en vuestra oficina y se sienta por vuestro responsable, vuestra responsable a vuestro lado o cerca, pero bueno, está ahí observándose permanentemente. Entonces, pues ese puede ser un poco violento. Por otro lado, tenemos las entrevistas. Las entrevistas que se deben hacer en el propio lugar de trabajo, para que la persona no pierda, digamos, el foco y el hecho de estar en el puesto de trabajo ayuda a enfocar las tareas y funciones que llevas a cabo en tu puesto. Entonces, sería realizar una entrevista que se puede asemejar bastante. La entrevista se puede asemejar bastante a un cuestionario, porque el cuestionario es para que lo cumplimente la persona, pero bueno, podemos adaptar ese cuestionario, porque al final vamos a preguntar lo mismo y lo podemos adaptar a una entrevista. También es bueno que la persona que vaya a hacer la descripción de puestos de trabajo, que tenga identificado el perfil de la persona a la que le va a hacer la entrevista o el cuestionario, y diga, bueno, pues esta persona es mejor realizar una entrevista, mantener una conversación, más que pasar un cuestionario y que lo cumplimente. O pues esta persona, pues no, pues esta persona es mejor dejarla tranquila, que ella lo cumplimente tranquilamente ese cuestionario y luego vemos los resultados. Se puede hacer también a través de entrevistas de grupo, es decir, pues varias personas que están desempeñando un mismo puesto de trabajo, pues hacer como una especie de entrevista grupal y entre todos pues compartir las tareas y las funciones que se llevan a cabo en ese puesto. Puede ser también una reunión de expertos, personas expertas en ese puesto de trabajo que tienen un expertise porque han trabajado en ese puesto de trabajo, lo conocen bien, entonces se reúnen y desglosan, desgranan cuáles son, qué es todo lo que se lleva a cabo en ese puesto de trabajo. Luego están los cuestionarios, que es lo que vamos a ver nosotros más en detalle, los cuestionarios, que al final no deja de ser un cuestionario que tú le pasas a la persona que realiza ese puesto de trabajo y lo cumplimenta, ¿vale? Lo cumplimenta intentando ser lo más minucioso, minuciosa posible a la hora de explicar lo que hace en su puesto de trabajo. Luego lo ideal sería la combinación de varios métodos. El problema que tiene esto es que implica mucho más tiempo, implica mucho más recursos, pero bueno, el poder hacer, si tenemos el tiempo y los recursos para hacer un análisis, una descripción de puestos de trabajo al detalle y exhaustiva, lo ideal sería utilizar todas estas herramientas, la observación directa, la entrevista, la entrevista de Google, digamos, poder utilizar todas las herramientas. ¿Quién debe llevar a cabo este análisis de puesto de trabajo? Lo que os pongo aquí es la situación, digamos, ideal, ¿vale? Y sería como una empresa, pues bueno, no sería, digamos, una microempresa, no sería una empresa muy pequeña, ya tendría que tener, digamos, pues un departamento de recursos humanos, una gerencia, pero bueno. Se puede hacer igualmente, con que exista un puesto de trabajo, ya se puede hacer una descripción. Pero digamos, la situación ideal sería tener un analista, ¿vale? Pues un analista externo que sea experto en el análisis y la descripción de puestos de trabajo para que, perdón, para que pudiera, para que pudiera, no, para que pueda, una vez obtenida toda la información, pudiera analizar y, digamos, sacarle para todo el partido a esa información que se ha obtenido a la hora de realizar un cuestionario, una entrevista, lo que fuera, ¿no? Entonces, lo ideal sería que existiera, digamos, un analista y que fuera una persona externa. Se necesita el titular del puesto. Si hay varios, lo ideal es, aquí puede entrar un poquito la subjetividad de gerencia o del superior o superior a jerárquica del puesto, pero bueno. Lo ideal es entrevistar a todas las personas que forman parte del puesto de trabajo y, si no se puede a todas, pues tirar de las personas que tengan una mejor evaluación del desempeño, que tengan un mejor desempeño en el puesto. Lo que pasa es que esto es un poquito la pescadilla que se muerde la cola porque si no tengo hecho un análisis de puestos de trabajo, no tengo bien descrito el puesto de trabajo, es muy subjetivo decidir quién, qué persona es la que desempeña mejor el puesto. Entonces, bueno, lo ideal sería que lo hicieran todas las personas. Tiene que haber una superior jerárquica del puesto, que bien puede ser una responsable de departamento o, si no, pues directamente la gerencia, pues para verificar la veracidad que nos traslada la persona a la que estamos entrevistando o pasando el cuestionario. O también para comparar, que también sirve muy mucho, y ahí entraría el analista, para comparar qué visión tiene la persona que desempeña el puesto y qué visión tiene la superior jerárquica de ese puesto, que muchas veces es muy común que sea diferente. Entonces, eso también sirve para poner en común e introducir las dos versiones, pero bueno, ponerlo en común e introducirlo en la descripción del puesto de trabajo. Y si hoy existiera el departamento de recursos humanos, pues también sería interesante. Aquí el departamento de recursos humanos llevaría a cabo un poquito la labor de coordinación y de, digamos, de todo el proceso. Entonces, esto serían un poquito todos los diferentes métodos que se pueden utilizar a la hora de llevar a cabo una descripción de puestos de trabajo y quién debería llevarlos a cabo. Vale, los elementos que tiene un puesto de trabajo. Si queréis realizar alguna pregunta, pues decirme. A mí me sale la pantalla, me sale simplemente la presentación, no os veo, no os observo, pero bueno, de todos modos, si queréis que alguien, si me queréis parar, pues me veáis diciendo, porque por momentos igual pierdo el hilo porque estoy, o sea, me enfoco en la presentación porque no estoy viendo a nadie ahora mismo. Vale, ¿cuáles son? A ver, que quiero que salga esto de aquí. Los elementos que aparecen dentro de una descripción de puestos de trabajo. En primer lugar, la identificación del puesto, es decir, ponerle nombre al puesto, ponerle, lo veremos más adelante, pero ponerle, identificar con un código, es decir, porque al final vamos a estar describiendo varios puestos de trabajo, y bueno, luego a la hora de archivar y demás, es importante que pongamos un código, el que queramos, sencillo, más complejo, pero bueno, poner un código para identificar el puesto. Pues, 23.19, ¿vale? Le podemos llamar a este puesto de trabajo. O sea, 23.19.1, dependiente sección zapatería. 23.19.2, dependiente sección caballero, ¿vale? Misión. La misión, pues, el objetivo principal que tiene el puesto de trabajo, ¿vale? Que es, está bien ponerlo en común, porque muchas veces la misión, el objetivo que pueda tener la persona que desempeña el puesto es una, es un objetivo final, pero igual el que tiene sus responsables es otro, que tiene gerencia es otro, entonces es muy importante estas cosas ponerlas sobre la mesa y ponerlas en común para que al final, ¿cómo se va a alcanzar un objetivo si cada uno se cree que tiene que llegar a un objetivo diferente? Entonces, de ahí también la importancia de tener bien descrito el puesto de trabajo. La misión, pues, por poneros un ejemplo, por ejemplo, en vuestro caso, de intermediadores laborales, de técnicos técnicas de empleo, pues, podrá ser la misión, pues... Hola, hola, hola. ¿Puedo empezar por la promoción TEI de La Laguna? Por favor, pueden silenciar los micros, que se está colando el audio de alguien. Vale, gracias. Yo no puedo silenciar, ¿no? Mira a ver si puedes tú como responsable del taller, Quique. 9, 2, 2, 16... Núria, porfa, ¿puede silenciar el micro? Gracias. Ya está, ¿no? Vale, pues, estábamos en la misión. Pues estaba... Corregirme si me equivoco, ¿vale? Vuestra misión, pues, podría ser... Igual es más amplia que esto, pero bueno. Insertar el número mayor de personas en el mercado laboral y acompañar a las personas en la búsqueda de empleo, por ejemplo. Me lo invento, ¿vale? Pero irá en esa línea, me imagino, ¿no? Corregirme si me equivoco, ponerme algo en el chat, pero bueno, digamos, esa sería la misión de vuestro puesto de trabajo. Luego ya entraríamos en las funciones y en las tareas, que eso es algo que se confunde habitualmente, misión y tareas, es algo que se confunde habitualmente y que no es lo mismo. La función es como algo más genérico que tiene tu puesto de trabajo y las tareas es lo que vas haciendo. Es desgranar esas funciones, es ir al detalle, es ser mucho más minucioso. Luego pondremos ejemplo, pero haremos un análisis de una descripción de un puesto muy sencillo, si no recuerdo mal, creo que elegí un puesto de, sí, dependiente de sección de zapatería, ¿vale? Para que sea, digamos, algo sencillo y con tareas concretas. El organigrama, importante, pues, si no tienes hecho una descripción de puestos de trabajo, es muy raro que tengas hecho, perdón, que tengas hecho un organigrama de tu empresa. Entonces, bueno, en este caso, a medida que vamos haciendo la descripción de puestos de trabajo, pues vamos identificando, porque vamos preguntando a quién reportas, quién te reporta a ti, qué personas tienes a tu cargo, cuántas personas tienes a tu cargo, entonces de ahí vamos desgranando y paralelamente se va construyendo el organigrama de la empresa. Las condiciones del puesto, ¿vale? Importante, qué condiciones tiene este puesto de trabajo, si es un puesto de trabajo, si es un puesto de mañana, turno de tarde, turno rotativo, si hay turno nocturno, si ahora mismo es a jornada completa, pero su tiempo fue a jornada parcial, un poquito tener definidas las condiciones que tiene este puesto de trabajo. Se puede incluir también el rango salarial que tiene este puesto de trabajo, si está, digamos, recogido por convenio o por categorías profesionales, entonces lo podemos incluir, que este puesto de trabajo pertenece a la categoría profesional tal que aparece recogida en el convenio. Y luego ya nos metemos en el perfil del trabajador. ¿Qué aptitudes son necesarias para este puesto de trabajo? Entonces ahí, a través del cuestionario, nos van respondiendo las personas que están llevando a cabo ese puesto de trabajo y ahí detectamos, ¿vale? ¿Qué aptitudes son las necesarias para llevar a cabo este puesto de trabajo? Y luego los conocimientos técnicos que también se requieren para desempeñar el puesto de trabajo. Los conocimientos generales, ¿vale? El concepto que tiene la persona que desempeña ese puesto de trabajo, pues para desempeñarlo. Pues igual, te diría, pues si no tuviera, o sea, para hacer este puesto de trabajo yo creo que es necesario tener pues un ciclo en comercio, ¿vale? para ser dependiente. Otro puesto de trabajo, pues sería otro tipo de titulación. Luego también conocimiento específico, pues por ejemplo, imaginaos una persona que quiere trabajar en una... en un hotel, como recepcionista de hotel. Vale, pues aquí conocimientos específicos, pues pueden ser de programa de gestión hotelera o como os pongo aquí un poquito más abajo, pues tener conocimientos de idiomas. O si accedemos a un puesto en el sector IT, del sector tecnológico, pues evidentemente tener conocimientos tanto académicos como de usuario, conocimientos tecnológicos. Y luego ya nos metemos en los rasgos de personalidad, que esto os pasaré también... Os voy a facilitar también un modelo de descripción de puestos de trabajo que profundiza en el tema de los rasgos de personalidad. Pero bueno, más que nada para que lo conozcáis, porque luego a la hora de interpretar se necesita... Ya no digo que lo interpreten personas psicólogos o psicólogas, pero por lo menos tener un entrenamiento a la hora de descifrar lo que la persona nos cumplimenta en el cuestionario, de interpretar lo que la persona nos cumplimenta en el cuestionario. De ahí la importancia que tiene tener un analista experto a la hora de realizar una evaluación y un análisis de puestos de trabajo. No es obligatorio, porque para mí lo más importante es describir el puesto. Podemos hacer un análisis, evaluación y descripción de puestos de trabajo muy top o podemos hacerlo en un Excel, en una hoja escrita a mano describir qué tareas y funciones se realiza en el puesto de trabajo. Lo importante es tenerlo definido y saber qué hay que hacer en un puesto de trabajo. Pero no solo el objetivo final, sino las tareas que se van haciendo en el día a día y que son necesarias para poder alcanzar esos objetivos finales. Quiero sacar esta barra de aquí y no sé cómo hacerlo. Bueno, da igual. ¿Qué utilidad tiene para los responsables de una organización llevar a cabo un análisis, una descripción de puestos de trabajo? Desde la descripción más sencilla, más básica, digamos, hasta hacer un análisis mucho más exhaustivo. Entonces, digamos, esto quizás sería como la parte más importante para con la que vosotras y vosotros os deberíais de manejar a la hora de trasladar y de animar a las empresas que no tienen hecho una descripción de puestos de trabajo a que lo hagan. Entonces, de inicio vas a obtener muchísima información que ahora mismo igual creen que la tienen pero no la tienen. O sea, no tienen idea, tienen una percepción de lo que se hace, de lo que quiero que hagan, pero no tengo la información real. Y una vez que obtengo obtengo esta información, pues, o sea, veo el flujo de trabajo, veo como 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 fluye el trabajo de de las personas que están que están a mi cargo. Veo los tiempos. Evidentemente, veo las tareas que hacen. No detecto la tarea solo cuando falla algo. Veo las tareas que se hacen. Puedo actuar sobre la productividad. Si yo sé cómo se hace una tarea, puedo preguntar sobre esa tarea y puedo preguntar oye, ¿cuánto tiempo crees que te puede llevar a hacer esto? Pues tanto porque a lo mejor le solicito a esa persona en media hora necesito que esto esté hecho. A lo mejor es una tarea que lleva a cabo pues a lo mejor me lleva toda la mañana. Entonces, obtenemos toda esa información. Podemos, una vez que me conozco los tiempos, podemos trabajar sobre la eficiencia. Vamos a ser mucho más objetivos a la hora de valorar y de evaluar esa persona. vamos a ser también mucho más eficientes si tenemos que hacer un reparto de tareas. Vamos a saber que a esta persona que le acabo de asignar una tarea que le va a llevar toda la mañana, pues le podrá asignar esa tarea para esa mañana. Pero a esta persona que le acabo de asignar una tarea que le lleva media hora pues sé que le voy a poder si me surge otra tarea o tengo hay más trabajo que sacar adelante pues la vamos a poder delegar a esa persona. Va muy unido también con la planificación, con los objetivos y también muy importante a la hora de resolver conflictos porque cuando hay conflictos pues un conflicto de gestión de tareas pues ¿cómo abordamos esto? ¿Esto a quién le corresponde hacerlo? ¿A ti? ¿A la otra persona? ¿A quién? Si tengo descrito el puesto de trabajo vale, ya tengo una base ya sé de dónde parto ¿esto es tarea tuya o tuya? Es mía, vale ¿por qué la estabas haciendo tú? ¿Por qué me la delegó? Por lo que sea pero ya tenemos información de dónde partir y vamos a ser mucho más objetivos a la hora de gestionar ese conflicto Luego, los procesos de selección vuelvo al mismo ejemplo que hablábamos ayer Cristóbal le preguntas a una persona a una persona responsable de una empresa ¿qué tareas y funciones realiza? Y lo que te sabe decir es que se ha espabilado que se ha espabilada y tú ¡Voilá! ¿Cómo plasmo yo esto en una oferta de empleo? Entonces, si tienes la descripción es que ya directamente que a mí me pasa muchas veces en las empresas que tienen hecha la descripción de puestos de trabajo en un mail te copian te pegan la descripción del puesto ahí tienes toda la información luego tienes que profundizar igual un poquito más pues en conocer la cultura de empresa en conocer cómo quieren ellos que se publique la oferta si quieren que que sea más confidencial menos confidencial la publicación y demás pero bueno ya son otro tipo de cosas pero tareas y funciones del puesto está totalmente ya descrito y agiliza agiliza muchísimo muchísimo el proceso muy importante para hacer una evaluación de desempeño si tú quieres valorar el desempeño de una persona cuando te sientas frente a ella tendrás que saber lo que hace y tendrás que saber lo que hace al detalle no te puedes sentar a valorar lo que hace una persona sin conocer sin conocer el desempeño diario y dónde puede tener esos puntos esos niveles de estrés y también para elaborar o sea una evaluación de desempeño también necesita un guión no te puedes sentar frente a una persona e improvisar bueno ¿qué tal te ha ido este año? ¿cómo te has sentido? ¿ha llegado objetivos? una evaluación de desempeño no debe ser improvisada tiene que venir de unos objetivos marcados tiene que venir de hacer un seguimiento anual no solo reunirme una vez al año entonces eso tiene que estar guionizado y tenemos que ir marcando los objetivos que ha alcanzado esta persona las áreas de mejora que tiene donde esta persona es muy buena desarrolla muy bien su trabajo entonces eso lo tenemos que tener por un lado guionizado y luego por otro lado registrado ¿y de dónde sale eso? ¿cómo puedo realizar eso? crear esa evaluación de desempeño pues todo parte de ahí de haber hecho inicialmente una descripción de puestos de puestos de trabajo para formar fundamental también ¿cómo te voy a formar? ¿en qué te voy a formar? si no sé todas las tareas y las funciones que realizas o ¿cómo te igual planifico una formación para algo que a lo mejor apenas se realiza en el puesto de trabajo y a lo mejor hay unas carencias brutales en en otra tarea en otra función entonces si tengo la descripción de puestos de trabajo pues puedo pues consultar puedo lanzar una consulta a toda la plantilla oye de todas estas funciones y todas estas tareas que desempeñáis ¿dónde queréis que necesitamos mayor refuerzo a la hora de formarnos? cada uno contestará lo suyo pero bueno seguramente habrá un aspecto común entonces pues mira pues por aquí podemos tirar y este año pues la la formación bonificada pues la podemos enfocar por ahí ¿vale? podría ser un ejemplo favorece muchísimo la comunicación ¿por qué? porque tenemos la información entonces vamos a hablar al mismo nivel yo sé lo que esperas de mí y yo sé lo que tengo que ofrecerte entonces hablamos de que estamos al mismo nivel y estamos me estás preguntando por las tareas y las funciones reales que yo que yo realizo y cuando te voy a hablar de un de una incidencia que tengo en mi puesto de trabajo con mi con mi responsable sabemos las dos personas de lo que estamos hablando entonces eso facilita y ayuda mucho a la comunicación a que fluya mucho más la comunicación desarrollo desarrollo profesional pues las promociones internas según la descripción de puestos de trabajo existen evidentemente pero son totalmente totalmente subjetivas es muy común que la persona llegue al puesto de trabajo promocionada y se dé cuenta es esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que iba a ser y es como llega a ese puesto y está deseando volver a la posición que tenía antes porque claro se ha encontrado con hay una idea también muy común que creemos que el promocionar siempre es bueno incremento salarial pero bueno que es como sí el desarrollo profesional lo enfocamos siempre con la promoción y a lo mejor promocionas y te encuentras con un marronazo que dices tú esto no es lo que yo quería entonces esto ayuda mucho si tú sabes qué se hace qué tareas qué funciones qué perfil se necesita a la hora de una promoción pues ya tienes la información y ya te lo lo valoras y dices vale afronto el reto esto sí quiero llevarlo a cabo quiero hacer esto pero puede ser que otras personas no digan no no yo estoy perfectamente en este puesto creo que lo desempeño mucho mejor y creo que no tiene nada que ver el promocionar no ser ser bueno en un puesto de trabajo ser muy bueno no implica una promoción directa y que vayas a ser que vayas a desempeñar muy bien o que te vaya a gustar y que te vayas a sentir realizado o realizada promocionando un puesto superior esto bueno esto es otra otro melón pero pero bueno que que hay que tener en cuenta a la hora de a la hora de las de las promociones internas prevención de riesgos laborales es algo súper importante en las empresas entonces también parte de ahí si yo en mi puesto de trabajo implica levantar cajas superiores a con un peso superior a 30 kilos pues eso tiene que estar especificado en la descripción de puestos de trabajo y tiene que estar especificado en el en lo diré en la evaluación de riesgos del puesto de trabajo la evaluación de riesgos que tiene la empresa y a nivel seguridad y higiene sector de la limpieza todos los productos químicos que que utilizan pues utilizo esto para necesito pues fregar el suelo limpiar las mesas utilizo este producto este y este pues de ahí de ahí sale de la descripción de puestos de trabajo y luego agiliza los procedimientos los procedimientos en una compañía ayudan a agilizar agilizar muchas cosas tampoco ser muy encorsetados que todo esté a bajo procedimientos dejar flexibilidad e influir pero perdón pero en determinados puestos de trabajo o en determinadas tareas de la mayor parte de los puestos de trabajo que todo esté procede que partes estén procedimentadas ayuda mucho a agilizar entonces un un procedimiento como tal es hacer un análisis de puestos de trabajo y para aplicar un procedimiento en un en un puesto en concreto tiene que partir de ahí de saber exhaustivamente qué se hace en en este puesto de trabajo vale nos vamos ahora a la utilidad de los trabajadores y los trabajadores qué utilidad pueden le pueden dar a un análisis de puesto de trabajo porque lo enfocamos evidentemente este taller está enfocado para que esa utilidad la vean las empresas pero también es beneficioso evidentemente para para los trabajadores y las trabajadoras que están desempeñando ese puesto de trabajo ¿por qué? porque tenemos información tenemos información y nos ayuda a conocer y a comprender nuestro puesto de trabajo que habéis escuchado muchas veces personas que están súper desorientadas es decir es que yo no sé qué es lo que tengo que hacer estoy apagando fuego todo el rato llego y con lo que me encuentre entonces tener la información es súper importante también para bajar esos niveles de estrés de la persona para que se pueda organizar pues lo digo ahora organización y planificación pero bueno la información inicial lo que nos da es el conocimiento y comprender comprender la misión de mi puesto de trabajo ¿para qué estoy aquí? vale para esto y para llegar a hacer esto tengo que hacer todas estas tareas me ayuda a organizarme y a planificarme os pongo aquí entre paréntesis distribuir la carga de trabajo si yo sé que esta tarea me lleva toda la mañana o me lleva cuatro horas pues si tengo flexibilidad para abordarla cuando yo quiera pues bueno hay personas que funcionamos mejor por la mañana porque estamos más despiertas y otras que pues que funcionan mejor por la tarde o dependiendo del del grado de concentración que requiere esa tarea pues bueno pues me la ubico por la mañana porque sé que estoy más tranquilo hay menos ruido en la oficina lo hago por la mañana porque creo que me voy a poder concentrar mejor pues no prefiero hacerla por la tarde porque en la tarde hay menos personas en la oficina y tienes conocimiento de 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 la tarea entonces te planificas te organizas y te planificas cuando a ti mejor te encaja la evaluación de desempeño es positiva para la empresa pero es muy positiva para la persona que recibe esa esa evaluación o sea te dan feedback de cómo estás desempeñando tu puesto de trabajo esa incertidumbre de no saber si estás haciendo bien o mal tu puesto de trabajo o puedes tener la seguridad de que estás haciendo bien tu puesto de trabajo pero quien te evalúa o tu responsable que tú no sepas genera mucha incertidumbre que tú no sepas si esa persona que te va que tu responsable no no tengas el feedback de 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 qué piensa sobre tu desempeño de qué de cómo valora tu desempeño perdón genera genera mucha incertidumbre porque si yo puedo estar totalmente seguro de que de que me puse de trabajo por lo desempeño medianamente bien pero el el feedback que le van a dar digamos a la gerencia la va a dar mi superior o mi superiora entonces genera genera mucha mucha incertidumbre entonces tener una evaluación de desempeño es muy positiva aunque nos genere estrés nos genere el hecho de que mañana tenga la evaluación de desempeño que tengo la reunión de tres meses de mi evaluación de desempeño o la de medio año que nos pueda generar cierto cierto estrés pero bueno es normal que eso pase pero es muy positivo porque porque nos están nos están evaluando y tenemos un feedback de de cómo estamos desempeñando en nuestro puesto de trabajo deberes y responsabilidades de de su puesto hay veces que consideramos que asumimos ciertas responsabilidades que no son de nuestro puesto porque he empezado a hacerlo y bueno y es muy común que pasen las empresas de va ha empezado a hacerlo pues que siga si nadie dice nada pues bueno si ha si ha cogido ese rol o esa tarea pues que la que la lleva a cabo si no existe una descripción o análisis de puesto de trabajo pues no sabemos vale pues lo siga haciendo esa persona pues porque lo ha cogido un inicio pero a lo mejor es no sé qué tarea se me puede se me puede ocurrir pero imaginaros un puesto de atención al cliente que en su día pues se dedicó a hacer pues no sé el archivo de las facturas del invento pero de repente la empresa la empresa creció y hay un departamento de administración pero bueno como la atención la persona de atención al cliente se dedicaba a archivar las facturas pues bueno que lo siga haciendo si hubiera una descripción de puestos de trabajo pues bueno ya sabríamos y aparecería detallado que esas facturas las tiene que archivar el departamento de administración y luego pues el el autodesarrollo que viene un poquito con lo que comentábamos antes del desarrollo profesional si conoces los puestos de la descripción de puestos de trabajo de tu empresa está bien definida cuando quieres optar a una a una promoción o ya no o ya no tiene por qué ser una promoción si te quieres desarrollar y que tu puesto de trabajo lo desempeñes cada vez mejor pues tienes que conocer lo que tienes que hacer y aparte de que tienes que conocer lo que tienes que hacer que en un momento dado ya lo puedes dominar porque llevas muchos años en el puesto los puestos son están vivos son flexibles entonces se van añadiendo tareas se van simplificando otras entonces se va moviendo entonces tú también te tienes que ir adaptando a ese puesto de trabajo entonces lo vas viendo en la descripción de puestos porque se ha actualizado entonces tú vas viendo que ayer tenía esta tarea ahora ya no la tengo ahora tengo cinco tareas más pero me han quitado estas cuatro entonces es muy beneficioso y tiene muchísima utilidad de cara al autodesarrollo de las personas ya voy terminando con todo mi speech ahora nos ponemos a hacer un un análisis de un puesto pero bueno sé que es un poquito tedioso digamos esta esta digamos esta primera parte luego nos ponemos a hacer el el un cuestionario muy básico pero bueno que nos puede ayudar a poner en práctica todo esto que estamos que estamos hablando ah que viene ya se ha quedado una cosilla más mira viene ya vale voy a abrir por aquí voy a dejar de compartir sí que tienes una una pregunta una pregunta en chat eh Cristina dice que si podés decir algo respecto a la importancia del análisis de puestos de trabajo y las personas con con discapacidad para su posterior adaptación al puesto vale esto sería o sea esto es importante la descripción de puestos de trabajo vale yo no soy un experto en una descripción de puestos de trabajo con una persona con una persona con discapacidad vale pero pero sí sí sé que tiene que estar digamos definido específicamente vale es decir si tenemos un puesto con una persona que lo desempeñe una persona con discapacidad pues tenemos que tenerlo bien reflejado y hay en determinadas descripciones de puestos de trabajo que hay digamos como no sé llamarle como anexo pero que refleje que las tareas y las funciones hay determinadas tareas y funciones que se desempeñan de una forma diferente dependiendo si la persona tiene discapacidad o no vale lo que sí os puedo decir que sí sí tiene que aparecer reflejado en la descripción de puestos de trabajo si existe una persona que tiene discapacidad pero bueno también os digo que no soy no soy experto en ese sentido vale pero sí sí sé que tiene que aparecer aparecer reflejado no sé si había alguna pregunta más vale a ti Cristina ¿qué tiempo llevamos? estamos hasta las once y media ¿no? cinco vale ¿os ha dado mucho la chapa? no decirme que no que os quedáis callados vale vamos ahora a voy a abrir ahora el un análisis de puesto muy sencillito ¿vale? para que lo podamos ir cumplimentando y lo vamos a hacer sobre un puesto a ver he elegido una dependiente un dependiente de 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 zapatería porque me parece un puesto sencillo sin más entonces bueno para que hay unas tareas como muy definidas concretas yo conozco muy bien el sector retail entonces bueno pues para para que no sea ágil a la hora a la hora de escribirlo entonces voy a compartir otra vez dejarme que localice vale vale aquí lo tengo vale lo estáis viendo sí vale vale muy básico ¿vale? es es un poquito para que lo veamos como sobre papel para que lo veamos físicamente entonces ¿cómo sería el cuestionario? que luego luego os voy a mostrar también este cuestionario de aquí que es un poquito más más complejo pero se necesitaría también una persona digamos pues más experta a la hora de hacer análisis de puestos de trabajo pero os lo voy a enviar también luego a través de Cristóbal para que lo tengáis y lo podáis observar y tengáis también la información es sobre todo más complejo a nivel de requisitos de esta parte que tenemos aquí abajo para definir las aptitudes y los rasgos de personalidad de la persona que desempeña ese puesto de trabajo bueno lo que os comentaba antes es ponerle un código que nos lo inventamos 23 porque estamos al año 23 01 porque es el primero descripción nombre del puesto zapatería vale departamento vale no vamos a cumplir tanto todo vale pero departamento zapatería categoría profesional pues auxiliar de comercio por ejemplo el analista pues quien fuera la persona analista pues en este caso yo Kike Arosa el analista el experto aquí cuando hablamos del experto hablamos de la persona que está desempeñando el puesto de trabajo que se lo podemos hacer a una o se lo podemos hacer a varias vale pero en este caso sería vamos a poner aquí el trabajador trabajadora vale y la fecha vale vale que sería la fecha de hoy entonces ahora que llegamos a las funciones del puesto os habéis dado cuenta que todo el rato en todo el rato que estoy hablando estoy hablando todo el rato de funciones y tareas estoy como diferenciando funciones y tareas todo el rato porque la función engloba digamos las diferentes acciones que tiene que llevar a cabo el puesto o los diferentes objetivos digamos más los diferentes objetivos que tiene el puesto y las tareas es la operativa lo que hago yo tengo aquí tengo digamos anotadas aquí digamos como unas cuatro funciones que pueden ser de un dependiente o de una dependiente de zapatería pero ponerme por el chat a ver que que funciones diríais que tiene que realizar una persona que trabaja como dependienta en una imaginaros un una tienda grande vale que tiene diferentes departamentos zapatería caballero señora vale atención al cliente asesoramiento vale mira por ejemplo no sé quién ha puesto cobro vale cobro sería una tarea que estaría dentro de la atención al cliente pero si seguirme diciendo vale por ejemplo recepción y colocación de mercancía yo por ejemplo le podríamos llamar gestión de almacén vale y la tarea sería recepción de recepción y colocación de mercancía tpv por ejemplo sería una tarea venta de producto sí que sería yo sí lo veo como una función entonces es importante hablando de esto que se me ha olvidado comentarnoslo antes es importante es muy común que se que se confundan vale y que se más que se confunda que se mezclen funciones con tareas es muy común entonces ahí igual vamos a tener que tomar nosotros la decisión bueno hablo de nosotros de la persona analista la que lidere el proyecto la descripción de puestos de trabajo va a ser la que luego va a tener que hacer el ejercicio de vale esto que me han dicho vale esto es función esto es tarea esto es función esto es tarea y lo vamos lo vamos desglosando así vale yo que tareas que funciones he detectado para este para este puesto la que me habéis dicho venta de atención al cliente venta de producto alguien ha dicho también por ahí luego también he puesto ¿me lo he cargado todo? ah no perdón luego también he puesto orden y limpieza cuando me refiero a orden y limpieza no me refiero a la limpieza de de barrer de fregar me refiero a la orden y limpieza de que la tienda esté digamos bien bien colocada y he puesto una última que es que también está relacionada con el gestión del almacén que es la gestión de stock y vamos a ponerle también almacén seguramente hay más funciones pero bueno para que tengamos la idea ¿vale? de que la función es más genérica es más general y ahora nos metemos en las tareas ¿vale? que me las acabo de cargar hace un ratito lo que es el el punto 2 de tareas pero bueno que sepamos que aquí va ¿vale? luego os lo envío os lo envío todo cumplimentado ¿eh? no os preocupéis más que nada es para que lo vayamos viendo sobre la marcha porque no son unas comillas aquí vale ¿qué tareas? decirme por el chat ¿qué tareas veis que tiene este puesto de trabajo? vale abrir cuadrar cerro de caja si me preguntáis si las tareas hay que asociarlas a a las funciones sí cada tarea depende cómo se cómo se estructure la descripción de puestos ¿vale? puede ser que aparezca por un lado las funciones genéricas del puesto y luego las tareas o puede aparecer la función del puesto y debajo desglosado qué tareas incluye esa función es mejor así es mejor que aparezca función debajo tarea función debajo tarea que no es este caso ¿vale? pero es mejor que aparezca así de todos modos esto es el cuestionario aquí estamos obteniendo la información luego si veis aquí en la otra pestañita aquí quedaría la descripción del puesto ¿vale? que aquí pondríamos toda la información digamos aquí quedaría no debe ser un documento de 20 hojas si puede estar en una en dos hojas mucho mejor que es algo muy visual y que la persona lo pueda ver en un en un golpe en un primer golpe golpe de vista entonces tareas me estáis poniendo aquí reposición correcto vale ahora sí recesión de colocación de mercancía colocación de mercancía etiquetaje hacer pedidos cobros y devoluciones correcto vale todo esto ¿vale? entonces todo esto lo pasaríamos aquí ¿vale? para no dilatarnos mucho en el tiempo mi idea era copiar y pegar pero bueno para no dilatarnos mucho en el tiempo aquí lo pondríamos ¿vale? iríamos identificando aquí las tareas todas las tareas las vamos identificando aquí bueno a ver disculpadme que estoy hablando de la forma que estoy hablando parece como que lo tenemos que cumplimentar o sea que lo tendría que cumplimentar el analista esto es un cuestionario que le pasamos a la persona y lo va cumplimentando a la persona hemos utilizado la modalidad de cuestionario podríamos hacer una entrevista esto también se presta a realizar una entrevista entonces hay también es decisión de la persona que vaya a hacer el análisis de puesto pues que detecte bueno creo que si se lo pregunto yo voy a obtener más información a si le paso el cuestionario que va a poner cosas muy escuetas entonces hay que ver un poquito el perfil de la persona a la que le vamos a pasar el cuestionario y a lo mejor lo podemos transformar directamente en una entrevista que esto perfectamente podría ser las tareas y funciones que 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 he identificado yo pues abrir y cerrar el establecimiento pues el etiquetado de los productos que lo habéis dicho reposición de producto lo habéis dicho orden del producto en sala de ventas el control mira el control del stock del almacén esto para mí lo he puesto en tareas pero sería una función porque el control del stock pues sería me invento hacer el picking hacer el conteo avisar de pues de las tallas que faltan ¿vale? eso sería las tareas y lo que sería el control de stock va en la línea de hay un micro abierto ¿alguien lo puede cerrar? por favor bueno bueno os decía que el el control de stock en almacén va en la línea de aquí del gestión de stock de stock de almacén ¿qué más tareas he detectado? realizar hacer las evoluciones que también lo habéis puesto atender atender las reclamaciones realizar el inventario semanal o sea hacer el más que realizar el inventario hacer el conteo para el inventario hacer arqueo de caja que es una tarea diaria y la tarea de hacer la atención al cliente asesorar yo lo englobo más como una función porque lo lo asocio más también os digo que esto es es como no es que sea subjetivo en el momento que tenemos dudas de si es una tarea o si es una función la nombramos y si somos capaces de desglosarle tareas es que es una función por ejemplo vamos a hacer con el ejercicio de asesorar yo en el ejercicio de asesorar a mí es que a mí se me incluye acompañar al cliente decirle la talla que le que le puede ir mejor que este color le combina mejor con este otro si imagina que quiere va de boda y el traje es azul pues los zapatos tienen que ser marrones hay que asesorarle también pues dónde están los probadores pero bueno te soy sincero tengo dudas en esta función o tarea si la tarea de atención al cliente la engloba es como una tarea global que ahí engloba todas las tareas que tiene que hacer una persona que trabaja de cara al público en el sector retail eso es la atención al cliente que ahí incluye cobrar cobrar dar una talla y a lo mejor igual me te haría asesorar puede ser puede ser cuando puedas ahora parece una cosa pero no es urgente ni nada me dices a mí perdón creo que no ¿no? no vale vale seguimos vale luego llegamos aquí a esta parte vale una vez finalizada la descripción del puesto ¿se le suele facilitar a la persona? sí tiene que tener acceso a esa descripción lo ideal lo suyo es que la que la testemos antes de que haya una descripción que la testemos con con los superiores las superioras jerárquicas de ese puesto con gerencia con la propia persona oye de lo que has trasladado en el cuestionario he interpretado esto he sacado esto de lo que hemos hecho de lo que hemos hecho en la entrevista he interpretado esto y bueno y se le puede dar eso sería lo ideal sería lo ideal que que se te esté antes de digamos de hacerlo de hacerlo oficial y una vez que esté hecho pues evidentemente tiene que estar al acceso de de todas las de todas las personas que si no que no siempre está también os lo digo está definido y se utiliza más para de forma interna para la evaluación de desempeño para prevención de riesgos se utilizan mucho las inscripciones de puestos de trabajo y no se le y no se le da digamos esa importancia de de trasladársela perdón de trasladársela a los a las personas que que están desempeñando el puesto de trabajo pero si tiene que estar a su disposición para para que conozcan el para que conozcan el puesto evidentemente para eso es uno de los objetivos una de las utilidades de la descripción vale luego de quién de quién recibo y a quién transmito instrucciones o información en el puesto de trabajo es también muy importante identificar dónde me ubico dónde me sitúo quién me reporta a mí y a quién reporto yo o si no reporta a nadie o si nadie me reporta a mí o sea tenemos que tener tenemos que ubicarnos saber dónde saber dónde estamos ubicados dentro del del organigrama estas preguntas también esta parte del cuestionario también nos ayuda a ir construyendo bueno le ayuda al analista a ir construyendo y a ir realizando el el organigrama de de la de la empresa que un dependiente una dependienta de del departamento de calzado pues lo normal es que reporte al responsable del departamento que también tenga relación directa con otras personas del departamento que tenga relación directa también por ejemplo con atención al cliente que tenga relación directa también con con el almacén pues necesito me piden un 37 y solo tengo aquí en tienda un 36 pues llamar comunicarme con el almacén pues que me traigan una talla o si tengo que ir yo por ella bueno pero mantener la comunicación con el almacén con atención al cliente mantener comunicación durante todo mi puesto durante durante la realización de mi puesto de mis tareas y mis funciones durante mi jornada digamos con mi con mi superior jerárquico si soy una persona con responsabilidad y tengo personas a mi cargo pues recibo información de las personas que tengo a mi cargo y recibo información también instrucciones de de mi responsable entonces esta parte es muy importante pues para construir el organigrama y también le ayuda a la persona que cumplimenta el cuestionario para ubicarse que muchas veces parecerá muy obvio pero no están ubicados y no saben de quién dependen a quién tienen que reportar igual tiene como persona de referencia que pasa muchos puestos de trabajo y mucho en el sector retail a una persona que tiene su misma categoría profesional que tiene que realizar las mismas tareas y funciones pero tiene mucha más experiencia entonces le está reportando todo el rato a esa persona y esa persona le está dando instrucciones todo el rato a ella que no está mal no está mal eso porque al final es apoyo entre entre compañeros compañeras pero que tampoco se confundan las responsabilidades que tiene que tiene cada una y cada una entonces esta parte ayuda a a ponernos a ubicarnos a ubicarnos y a construir a construir el organigrama vale luego aquí nos vamos a la actividad ¿cuáles son los resultados de de su puesto de trabajo? es decir ¿cuál es la finalidad de de tu puesto de trabajo? ¿cuál creéis que es la finalidad de una esto va muy unido a la misión y al objetivo final del puesto ¿cuál es cuál consideráis que es la la finalidad de de un en este caso de una dependienta de un dependiente del departamento de de zapatería ¿cuál creéis? vale sí te compro las dos o sea vender productos es decir la función principal que le marca que tiene que hacer un dependiente o una dependiente y lo que marcan desde arriba desde arriba todo el rato es vender 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 y vender y para vender hay que fidelizar una vez que haces una venta hay que saber fidelizar fidelizar a los clientes evidentemente añadiría también un es una es una finalidad del puesto no es un objetivo como el objetivo final digamos es vender es incrementar las ventas es fidelizar pero suele pasar que hay sobre todo en grandes establecimientos en grandes establecimientos o sea grandes firmas a las del corte inglés Inditex Primar hay hay equipos de trabajo hay personas que no hacen son dependientes dependientes pero no hacen atención al cliente trabajan solo en reposición de tienda no trabajan de cara al público o igual trabajan en el turno nocturno o igual trabajan en el turno de mañana imaginaos entran a las 6 de la mañana y a lo mejor igual están hasta las 11 pero esa horita que están ahí a tienda abierta imaginaos que la tienda abre de 10 a 11 tiene muy poquito contacto con la con el cliente entonces la finalidad de su puesto es la reposición de la tienda que la tienda esté bonita y que la tienda esté para abrir perfecta todo el calzado colocado alineado todas las tallas entonces digamos que la finalidad genérica sí que estoy de acuerdo con vosotras que es está más enfocada a la venta pero hay determinados puestos de trabajo evidentemente influye que todo esté ordenado y bien colocadito influye en la venta que las tallas estén ordenadas le facilita al cliente encontrar el producto y eso incrementa las ventas pero la finalidad del puesto de trabajo es en concreto del turno de mañana su finalidad y su objetivo es más la reposición es más como se asemeja un poquito más a a un puesto de de almacén vale luego ¿qué le ayuda a realizar con éxito su trabajo? ¿qué consideráis que le ayuda a a un dependiente una dependienta de zapatería ¿qué consideráis que le ayuda a realizar bien su trabajo? conocer el producto eso es súper importante eso no entra dentro de eso sí entra dentro de la descripción de puestos de trabajo no de un dependiente o una dependienta eso entra dentro de las descripciones de trabajo del responsable es decir el responsable de esa persona ha tenido que dedicar tiempo a formar a esa persona para que conozca el producto luego ya va a ser responsabilidad de la persona de ir actualizándose y cada día entran nuevos modelos y me tengo que preocupar pero una de las tareas funciones y tareas a las en las que que tiene que llevar a cabo un responsable una responsable de departamento es formar a esa persona en el conocimiento del producto y que luego esa persona se vaya formando de forma autónoma a medida que vaya que vaya entrando en tanto nuevo producto como pasa como pasa en todas las tiendas Quique cuéntame ya son las 11 era la hora prevista de ah perdón pensaba que eran las 11 y media no no es que me acabo de dar cuenta que es a las a las 11 porque a las 11 y cuarto empezamos la vale pues termino termino con algo rápido bueno el cuestionario seguiría así vale entonces que que le ayuda a realizar con éxito el trabajo yo estoy de acuerdo con lo que me estáis diciendo pero bueno yo añadiría aquí lo tengo tener tener bien planificadas las prioridades del día el orden digamos de de planificación de cómo voy a atajar las tareas en un puesto de de dependiente y dependiente ayuda mucho y por ejemplo si es un turno de mañana el ejemplo que os ponía antes pues que le que le ayuda a esta persona a realizar con ese tu trabajo pues que el camión me llegue a la hora que me llegue a las a las 6 de la mañana y que no me llegue a las a las 9 a una hora de abrir la tienda entonces esto le esto le ayudaría muy mucho a planificar y a realizar con éxito su trabajo luego aquí es muy importante las situaciones críticas que nos hablen de situaciones críticas que nos expliquen de donde ven las mayores dificultades en su puesto de trabajo transmitir que le transmitan confianza y seguridad a la persona que va a realizar el cuestionario para que no lo vea como no es que estés criticando a la empresa dinos cosas que nos vayan a ayudar a a agilizar el trabajo a mejorar a mejorar el puesto el puesto de trabajo y luego aquí ya nos meteríamos en el perfil competencial que ya hablamos de aptitudes hablamos de conocimientos necesarios para el puesto y de rasgos de personalidad una vez que teníamos esto cumplimentado esto es el cuestionario nos iríamos a la descripción y la descripción pues aparecería así tal cual vale la misión las funciones y tareas vale podemos poner funciones y debajo tareas o funciones con las tareas que engloba los requerimientos que tiene el puesto los requerimientos que es donde donde metemos las aptitudes los conocimientos los rasgos de personalidad meteríamos el organigrama habría una parte del organigrama general y aquí meteríamos solo la parte del organigrama de ese puesto que aparecería el puesto y la persona a la que reporta luego los medios económicos de los que dispone ese puesto medios materiales y las condiciones de trabajo perdonad que vuelo y luego os lo voy a enviar también por por correo esto os lo voy a enviar cumplimentado y esto es otro cuestionario otro modelo de análisis de puesto que quiero que lo veáis un poquito por encima para que para que conozcáis es otra modalidad vale igual es pues para otro perfil un perfil que a lo mejor desarrolle más las preguntas o que lo podáis hacer a modo a modo entrevista pero quiero llegar aquí a la parte vale de el perfil de trabajador trabajadora se sigue viendo el otro Excel que no sé si es otro dejar de compartir compartir pantalla ahora sí ¿no? sí vale sería llegar a este cuando llegamos a la parte de aptitudes pues decía que esto es interesante que lo conozcáis más que nada para que veáis a nivel general qué tipo de aptitudes que podemos valorar todo este tipo de aptitudes para cualquier puesto de trabajo ¿por qué? ¿qué vamos a ver? por ejemplo compresión oral pues vamos a valorar si es necesario o no pero se puede valorar ¿vale? no es que digan no, en este puesto de trabajo no es necesario tener pues una compresión escrita muy alta vale pues pones pones mínimo pero es un cuadro de aptitudes genéricas que podría servir para todos los puestos entonces cumplimentar lo sencillo es pasarle este cuestionario está muy bien está muy bien explicado y muy sencillo qué significa cada habilidad cada competencia está muy muy bien explicado para que la persona la puntúe expresión escrita es necesaria vale pues me pongo es totalmente necesaria pues pongo el máximo un 7 no pues es un 1 pues pongo un 4 el problema que tenemos aquí pues que se necesita luego una persona experta para interpretar estos datos pero bueno es para que lo conozcáis y os lo voy a enviar por mail esto sería a nivel aptitudes vale que aquí vemos todo el tipo de aptitudes que podría haber y luego aquí abajo vais a ver también a nivel de rasgos de personalidad también para pasárselo a la persona y que la persona nos traslade pues qué características qué rasgos de personalidad considera que son necesarios para este puesto de trabajo el primero este puesto es un trabajo que exige soledad y estar centrado en los quehaceres o este puesto de trabajo exige estar constantemente inclinada al tanto en relación con las personas u otros compañeros entonces vas puntuando en función de la escala vale que por ejemplo en este caso al cliente tendería más hacia aquí que hacia aquí pero me repito esto necesitaría luego pues una persona experta para evaluar los resultados pero bueno os lo voy a enviar también para para que lo conozcáis y y ya lo siento terminar así de atropellado no sé qué os ha parecido si queréis decirme una valoración así rapidita bueno bueno os la puedo enviar os envío toda la información y lo veis con tranquilidad y no perdáis el foco también que esto no es cuestión de que porque no estaría en función vuestra de que os pongáis a hacer un análisis de puestos de trabajo es cuestión de que conozcáis la herramienta conozcáis la utilidad y la finalidad y conseguir trasladar a las empresas la importancia que tiene llevar a cabo una evaluación de puestos de trabajo sobre todo una descripción inicial y tener definido los puestos de trabajo la importancia que tiene tanto para la planificación la organización de la empresa como también para los trabajadores y las trabajadoras y nada más por mi parte agradeceros vuestro tiempo y espero que os sirva de utilidad muchas gracias Kike nada a vosotros chao chao adiós